Hola, hola mis queridos, aquí estoy en el restaurante El Almacén en General Belgrano con uno de sus propietarios, el doctor Ricardo Buiraz, un lugar maravilloso que me remontó a mi infancia, me hizo acordar al almacén de ramos generales de mi abuelo Jorge y estamos aquí con Ricardo que me está instruyendo sobre las costumbres del campo argentino. Él les va a contar. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos conversando con Alejandra, sobre todo por estas cosas que tenemos algunas particularidades en la pampa bonaerense. Entonces, bueno, estamos hablando de las tareas rurales, de la guerra, de la doma, de la espineteada, de cómo es sencilla, de cómo se trabaja, el contumbrismo rural, que seguramente en la provincia de Buenos Aires es totalmente distinta a su Mendoza de origen. Así que eso es lo que estamos cambiando para que ella pueda adecuar sus escenas con vocabulario y con el contumbrismo que corresponde a esta zona donde se desarrollaron las escenas que cuenta la historia de Felicita en nuestra pampa de la provincia de Buenos Aires. Así es. Yo le agradezco eternamente porque desde Mendoza es muy difícil vivir y palpar la tierra bonaerense que es tan diferente a la nuestra. Así que seguimos trabajando. Gracias, Ricardo. Y nos vemos en otro momento.